De estos hechos, inició la carpeta de investigación, se determinó que estábamos en presencia de aclarancia delictiva y por ello decretó la detención, bueno, ratificó la detención de la imputada Mailea y realizó los datos de investigación y fueron incorporados de manera relevante la necropsia al cuerpo del señor Juan en el que se determinan como causa de muerte las quemaduras por la exposición al fuego directo dictamen en materia de incendios explosivos, determinando que el área de origen del siniestro fue ubicada en la parte posterior del vehículo. La causa principal de este evento de tránsito fue el choque múltiple que se ocasionó debido a que la conductora Mailea quien conducía el vehículo Chevrolet no extremó las debidas precauciones para su propia seguridad conducía el estado de debilidad, transitaba a una velocidad inmoderada lo que ocasionó que impactara con el vehículo tipo baboneta en el que se encontraban las víctimas derivado de hecho, de este hecho impactó con el vehículo Nissan Central continuando con su trayectoria hacia el camión Central al momento que se incendia moriendo en ese momento el señor Juan y resultando adicionada a las personas que ya se me alejó a la hoy imputada sin embargo no fue obtenido de forma voluntaria las muestras, se negó a proporcionarla y por ello se solicitó audiencia al mismo 16 ante un juez de control quien autorizó la toma de muestras biológicas sangre y orina y de ahí se obtuvo este dictamen de toxicología y alcoholemia resultando negativo para algún tipo de narcótico pero si se encontraron que tenía alcohol en sangre y orina se practicó además un dictamen estableciendo que al momento en que ocurrieron los hechos la imputada se encontraba un estado de vida incompleta la cual por característica, la característica es que si perturba o impide la adecuada conducción de un vehículo de motor terrestre todos estos hechos que hoy señalo, datos que se encuentran incorporados a la carpeta de investigación permitieron al ministerio público el foro común solicitar audiencia para formular imputación en contra de la ILEA por el delito de homicidio simple e intencional que de acuerdo a la teoría de la fiscalía es el que se actualiza tiene una penalidad que va de 18 a, perdón, de 8 a 15 años de prisión y en caso de que coincida con nosotros la jueza de control permanecería en prisión preventiva edificiosa nosotros consideramos que estamos en presencia de un dolor eventual toda vez que ella en estado de unidad conduciendo a esa velocidad por una zona que ella acreditó su arraigo en la ciudad de manera que conoce la ciudad sabe que en ese punto es un lugar en el que están siempre vehículos detenidos aún así, ella aceptó como posible ese resultado y aún así condució un vehículo a alto velocidad en estado de ebriedad por un punto en el que los vehículos detenidos por ello es que en este hecho en particular formulamos imputación por un delito de homicidio simple e intencional que trae esa penalidad coincide por parte de la jueza de control porque se acreditan los esfuerzos de su participación en este hecho que le señalan como delito de homicidio simple e intencional no tendría derecho a tener su libertad bajo ninguna de las medidas que establece el Código Nacional de Procedidos Penales tendría que permanecer en prisión se habló mucho en redes de que ya el señor de la Funda que no estaba detenida ¿en algún momento estuvo en libertad desde que se generó el accidente? no, desde que fue puesta a disposición del Ministerio Público cuando conoce la Fiscalía General del Estado de los Hechos no estuvo en libertad ella ha permanecido desde que se puso en separos de la Fiscalía y fue trasladada al centro en el que se encuentra privada a su libertad para que conozca de la imputación y se refiere a la asociación política dentro del plazo que establece la Fiscalía considerado por el artículo 19 de la Constitución General de la República como de prisión preventiva oficiosa pues tendría que permanecer en su sitio ¿qué elementos tiene para poder cambiar el mérito? es como que acabo de comentar que en este supuesto consideramos que hay un elemento subjetivo de todo lo eventual que es distinto al de la CUNY como ya dije ella llevó a cabo la conducción de un vehículo en estado de libertad a una velocidad inmoderada en un punto en el que generalmente están detenidos los vehículos para que se pueden cruzar Estados Unidos de manera que ella bajo la insisto, bajo la teoría de la Fiscalía ella tuvo conocía ese riesgo y aceptó el posible resultado esa es la distinción con los vehículos con los vehículos con los vehículos